Bienvenidos a la esquina RudaGamer Pues estamos de nuevo con otra video reacción Y en esta ocasión va a ser el trailer del Team Kim Vamos a ver que tal está Porque del maestro no se ha visto nada A diferencia del anterior trailer Donde ya se había subido un poco de Yuri Así que aquí nos va a tocar ver al maestro 100% nuevo Vamos a empezar Ahí estamos Excelente música y el escenario Me gustan mucho Obviamente ya los habíamos visto Pero Creo que le queda muy bien a este equipo Saben El escenario me recuerda mucho Al acuario del KOF 2000 Me gusta mucho ese escenario Nada nuevo en los movimientos de Kim Salvo que le está golpeando mucho a Chang Luong Se ha convertido Por lo que he visto En uno de los personajes favoritos De todos los fans Ahí tienen su fanservice Gan Il El maestro de Kim Wow Está gigante Pelea muy bien La verdad Su climax Burn to fight Para preordenar el juego Y lo del Classic Ahí está Vamos a verlo Una segunda vez Vamos a ponerle atención Nuevamente al maestro Que la verdad Lo sé muy bien Ahí está de nuevo Es que el tema musical Es fantástico Otro de los temas musicales Que me gusta mucho Es el de México Creo que ya se los había dicho El de Art of Fighting Me gustó mucho también De los que no me gustaron El del ¿Cómo se llama? Es una iglesia ¿No? Una iglesia abandonada El tema de ese lugar No me gusta Y el de El de Fatal Fury Tampoco me gustó Me encanta como grita Kim al estilo de Bruce Lee Lo vaciado es que Kim es coreano Y Bruce Lee es chino Aquí tenemos A la hermosa Luong Que tiene unos golpes Impresionantes Es rápida Es fuerte Es sexy Creo que está Creo que llegó Para competir Contra Mai Y Ángel Por el puesto Del personaje más sexy Ahí lo tienen Y el maestro En serio Está enorme Una muy buena Pelea de titanes Entre Entre el maestro De Kim y Goro Diamond A pesar de que se ve Pesado Es rápido Eso me gusta mucho Luce muy bien La verdad Muy buen personaje Muy buen personaje La verdad Me gustó bastante ¿Qué puedo decir? Digo Hagamos una comparación De los anteriores trailers ¿No? Bueno no una comparación Digamos que El del equipo de Japón No me gustó El del equipo de Yagami Me gustó bastante el trailer Luego el del Fatal Fury No me gustó Art of Fighting Me encantó Y este Igualmente Me encantó Está Muy bien Muy bien Gag Il Excelente personaje ¿Saben qué me gusta mucho de él? ¿Qué me gusta mucho de él? Que tiene ese porte De maestro Obviamente Es el maestro de Kim Pero tiene Muy bien Diseñado Ese Ese porte De De maestro Al igual que Takuma 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 Tiene un Un porte También Muy fuerte Me gusta mucho Pelea Pelea muy bien Es un personaje Digamos Pesado Por 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 el físico Pero a pesar de eso Se ve que es rápido Digamos que De los personajes más lentos Chang Obviamente por el peso Pero yo esperaba Algo así Un poquito Menos Del peso Que tiene Chang En este personaje Al igual que Al igual que Con Goro Diamond Pero Es Rápido Para Para su aspecto físico La verdad Muy bien Excelente trailer Me gustó bastante Koff Va por muy buen camino En el aspecto visual Digamos que Detalles Gráficos Le falta Si sigue Le sigue Faltando Trabajo Pero Aún así El juego Luce muy bien No sé si Vayan a mejorar Bastante los gráficos Pero En cuanto al gameplay Se ve Muy bien Creo que va a ser Una excelente entrega Estoy Muy emocionado Porque ya llegue La fecha Para poder comprar El Para poder jugar El co-op Algo Aparte De Este trailer De esta video Reacción Pues Quería subir Un video Platicando Del trailer De Injustice 2 Pero No lo voy a subir Porque Pues ya Voy a esperarme Mejor para la E3 A ver Si Warner Va a subir Gameplay Un poco más De gameplay Porque dicen Que Mañana En el torneo De Mortal Kombat X Van a Van a poner Un poco Del gameplay De Injustice 2 Injustice es un Cogo de peleas Que me encanta Pero ya les voy a contar Después Un poco más De él Y también Quería Que te Quería hacer Otro de Yoka Vamos a platicar Del E3 Conferencia de Microsoft Conferencia de Sony De Nintendo Ubisoft A ver que nos muestra De Watch Dogs 2 Que la verdad Me tiene Sin importancia La verdad Watch Dogs Me vale Un reverendo Pepino Por mi Se puede ir Al carajo Lo que me da risa Del Watch Dogs Es que Aperas mostraron Aperas mostraron Un trailer Con bastante Cinemáticas Porque el juego No se va a ver así Donde ya puedes Preordenar el juego Si Puedes preordenar el juego Y todavía No hemos visto Si va a lucir bien Si va a lucir mal De seguro Va a lucir bien Pero va a tener Un downgrade Cabrón Como lo tuvo El Watch Dogs ¿Verdad? Pero bueno Ya platicaremos En los siguientes videos De la E3 Esperamos El siguiente video Del KOF 14 Que le toca A los villanos Tengo mucho interés En saber Quien es ese Tercer integrante Del equipo De Chang Y de Choi Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho esta video Reacción Ya saben Abajo en los comentarios Pueden escribir Lo que quieren Y nos vemos En la siguiente Caída ¿Verdad? ¿Verdad?